hola chicos qué tal cómo estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo del día de hoy donde hablaremos de algunas novedades que viene para la siguiente temporada de guerra antes de empezar como siempre recordarte que puedes apoyar al canal con tu like y con tu suscripción bien iniciamos primero con el prefacio y aquí nos dice que primero quieren reconocer que han tenido algunos errores algunos problemas que ya se ha habido notando en el transcurso de la temporada anterior y si bien tenían la intención de aumentar la dificultad dentro de guerra la cantidad de jugadores que se vieron afectados por estos cambios fueron demasiados y que no fue de manera intencional por eso es que para esta siguiente temporada se han hecho algunos cambios esto para hacer que la guerra sea más competitiva no solamente para los primeros lugares sino también para crear una mejor experiencia en los diferentes niveles de guerra además que también habrá recompensas o mejor dicho va a haber mejoras para las recompensas en lo que es las guerras de alianza en cuanto al tiempo pues ya este miércoles inicia la pretemporada número 48 y a partir del 13 de marzo es que va a llegar la nueva temporada de primeros en cuanto a la noticia tenemos que haber un nuevo mapa para las alianzas de nivel superior que se va a llamar mapa élite es que se ha creado un mapa completamente nuevo llamado élite y está reservado para aquellos que están dentro del 0.15 por ciento superior no sea las alianzas de nivel top ahora el objetivo con este mapa es separar a las alianzas en nivel 1 y nivel 2 e inferiores esto supuestamente debería permitir una experiencia de guerra apropiada para los diferentes niveles y es que normalmente cuando se cambiaba una dificultad al nivel superior está terminada afectando a todos los niveles siguientes así que ahora al separar esto al hacer esa separación esto debería crear una mejor experiencia de juego para los jugadores de los diferentes niveles ahora en cuanto al mapa se va a tener el mismo diseño y el mismo formato que el mapa experto pero se ha ajustado las tácticas para que sea de mayor complejidad en este mapa de nivel élite ahora en cuanto al tema de los baneos estos van a dividir por ejemplo en experto y élite se va a dividir en nivel 2 y nivel 1 respectivamente mientras que en los mapas de retador tendrá la lista blanca o un personaje hay un personaje lista negra y para el mapa experto tendrá igual dos personajes en lista blanca y dos personajes en lista negra pero vamos a lo importante y es ver el cambio en las recompensas y es que se han agregado recompensas con respecto a algunos materiales para empezar a rankear a campeones de 7 estrellas específicamente han actualizado y van a dar ahora más fragmentos de alfa de nivel 4 y éstas se empezarán a dar a partir de las alianzas de máster hasta platino 2 además que también se van a poder obtener a un personaje de la bruja escarlata de 7 estrellas pero por ahora solamente estará disponibles para las cuatro mejoras alianzas de guerra así que si tú eres de los que juegas en una alianza top deberías tal vez obtener este personaje que es un personaje bastante querido por la comunidad luego también tenemos otra noticia bastante interesante podríamos decir y es que se van a eliminar las esquirlas de 7 estrellas en las recompensas que dan por ganar guerra o por participar en guerra y éstas se van a cambiar ahora por unos fichas de lealtad por aquí hay una explicación bastante amplia sobre cómo va a funcionar este tema de las fichas de lealtad pero básicamente te lo voy a resumir para no leer todo esto básicamente en vez de conseguir esquirlas de 7 estrellas vamos a conseguir fichas de lealtad estas fichas de lealtad o estos tokens de lealtad van a servir para canjearlo ya sea por esquiras y de estrellas normal o también por fragmentos de esquirlas del cristal de lealtad y estos fragmentos de cristales de lealtad se van a cambiar o canjear por un cristal completo entonces básicamente los toques te va a servir para comprar esquiras y de estrellas o para conseguir el cristal especial de lealtad no el que tenemos actualmente simplemente que va a variar la forma de conseguir esas esquirlas o cristales de 7 estrellas va a depender ya de ti si quieres ir por un cristal normal de estrellas o por un cristal de lealtad en la tienda de guerra ahora el tema de los toques de lealtad no solamente se va a conseguir de la manera ya comentada sino que también vas a poder comprar un toque de lealtad por la módica suma de 100 mil monedas de lealtad está un poco enredado la verdad pero ya cuando salgan pues será como que más entendible ok sin embargo dicen que para aquellos que aún no son para con ellos van a poder intercambiar esta ficha por mil esquirlas de un cristal de siete estrellas bien vayamos ahora sí al tema de los premios por cada nivel y tenemos que para las alianzas de master 1 master 2 master 3 y master 4 como eran por aquí ellos tienen ya la bruja escarlata de siete estrellas 100% garantizado aparte también van a recibir fragmentos de alfa 4 master 1 57 mil master 2 45 mil y master 3 36 mil mientras que en cuanto a los toques en master 1 van a recibir 15 toques de lealtad para master 2 ganará 12 y para master 3 ganarán solamente 10 fichas de lealtad para comprar un cristal nuevo mientras que master 4 llevará solamente nueve fichas master 5 ya bajará más tendrá 22 mil 800 fragmentos de alfa 4 y solamente siete fichas del cristal de lealtad ella en cuanto al nivel platino que es donde estoy jugando yo actualmente para platino 1 también tendrán fichas y tendrán fragmentos de alfa 4 obviamente irá bajando de cantidad digamos no de 18 mil 240 a 9 mil 120 y ya luego en platino 3 perdido 4 y 5 platino 6 solamente ganarán fichas de lealtad 3 2 2 y 1 para platino 6 bien luego de esto en cuanto al tema ya de las tácticas defensivas para esta nueva temporada de guerra se han actualizado también las tácticas defensivas esa táctica defensiva tiene que ver con las sagas y esta es llamada ladrón mágico en este caso para lo defensivo con esta táctica defensiva los defensores van a obtener una pasiva de indestructible cada cinco segundos o también cuando sus ataques sean evadidos esquivados o fallados y se podrá acumular hasta un máximo de tres de estas cargas de indestructible ahora este cronómetro también se va a pausar durante los especiales del defensor aparte mientras que esta pasiva de indestructible esté en el defensor ellos van a ganar 5 por ciento de barra de poder al golpear el bloqueo del atacante pero se va a eliminar una pasiva de indestructible si es que se le hace un par y ya luego en cuanto a los diferentes niveles pues va a ser básicamente lo mismo pero irá cambiando el porcentaje de algunos efectos por ejemplo para ladrón mágico 2 es básicamente lo mismo solo que la duración de los indestructibles ya no será tres segundos sino cambiará a 5 y en vez de ganar 5 por ciento de poder ahora va a ganar 10 por ciento de poder al ser bloqueado los golpes mientras que en ladrón mágico 3 la duración será igual de 5 segundos pero se va a acumular hasta un máximo de 7 de acumulaciones de indestructibles y también va a poder ganar aquí hasta un 15 por ciento de barra de poder así que será mucho más complicado que los niveles anteriores en cuanto ya a la táctica de ataque nos dicen que si el atacante con etiqueta x mágica con sus bloqueos oportunos o parry esto le va a otorgar una mejora de eficiencia de un 2 por ciento y podrá acumular hasta un máximo de 7 de estas eficiencias y esto va a ser importante porque cada vez que el oponente active un indestructible esta se va a eliminar si el oponente también tiene una pasiva de eficiencia esto haría que las dos mejoras se eliminen de ambos personajes lo cual haría que el oponente pues no esté activando constantemente el indestructible y esto pues evitaría también que esté obteniendo el porcentaje de barra de poder así que básicamente eso sería lo importante en cuanto a estos nodos luego tenemos por aquí por cierto la lista de atacantes y defensores que ya lo subí en la página de comunidad del canal de youtube ahí lo puedes ver está igual dejaré por aquí la lista rápida para que puedas ver cuáles son los campeones que se benefician tanto en ataque como también en defensa y finalmente tenemos la lista de baneados para esta nueva temporada en élite en la blacklist está ghost y escorpión y la lista blanca para utilizar está hércules y warlock en experto en la blacklist está ghost y kimping mientras que en la lista blanca está hércules y warlock finalmente para el mapa retador solamente hay un campeón por lista en la blacklist kimping y en la lista blanca el personaje de hércules disponible para el uso durante toda esta nueva temporada así que bueno chicos esa sería la principal información sobre los cambios en guerra espero que esta información te ha ayudado te haya informado y fue así como siempre recuerda poner al canal con tu like con tu suscripción y comenzar ya hasta un próximo vídeo bye bye